De manera que nosotros nos sentimos felices y contentos de poder colaborar y contribuir con cada uno de ustedes y con el sector. Mi madre me decía, cuando la vida te dé la oportunidad de tu poder servir a ASUS, porque tú sabes como nosotros hemos venido trabajando, luchando y cuando tú puedas, de verdad que aunque yo no esté, quiero sentir esa cosa de parte tuya o de parte de ustedes, mis hijos, que puedan contribuir con los demás. Y de verdad que nosotros nos sentimos felices y contentos con honrar esa palabra de mi hermosa madre, de que hoy nosotros podamos contar y contribuir con cada uno de ustedes. De manera que debemos decirles que nosotros siempre estaremos ahí, en todo que nosotros podamos colaborar y contribuir con cada uno de ustedes, con el sector, con San Juan, es un gran compromiso que nosotros tenemos.